¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy son estos rizos de aquí que una ducha de me la habéis pedido y yo ya sabéis que cualquier petición vuestra, aquí estoy yo haciéndolo. Y bueno, son estos rizos de aquí que yo los hago para diario, ¿vale? De hecho no para salir también, pero que no me los hago tan tan definidos ni nada para uso diario. Y es súper fácil de hacer, ya lo digo, con cualquier plancha se puede hacer que planche más o menos bien. Yo utilizo este de aquí que es la Baby Lips, como ya sabréis, es la que me compré y nueva. Y yo lo pongo a 100-30 grados, como más adelante os enseñaré. Y la verdad, este me encanta. Dejo unos rizos que me encantan. Y nada, que no me relleno más que si te gusta el vídeo para aprender a hacer estos rizos, ya estamos. Y en este con el vídeo. Bueno chicas, antes de nada, deciros que aunque me veáis estos mechones de aquí, deciros que para nada, mira, para nada tiene la plancha ni nada, pero cuando me lo hago así yo mismo me lo he muerto, se me cae como un rizo. Entonces aquí no tengo para nada los rizos, como una de ustedes, como me lo pidió, pues lo estoy haciendo. Y deciros que yo ya me he aplicado este protector técnico de aquí, el mío del 3M, aunque le quede bonito, pero es el único, es el que me encanta. Y este de aquí, yo mayormente pongo la plancha, la vamos a poner a 170, yo la pongo a 180, 170, depende. Y yo obviamente no me lo hago por todo el pelo, porque no sé, no me gusta maltratarme todo el pelo. Entonces yo tengo aquí el espejo para ir mirándome, porque si no, no sé a dónde me miro. Y yo como tengo aquí como un pequeño remolino, pues siempre intento más o menos abrirme la raya que yo sé más o menos qué. Y en el flequillo lo único que hago es, me paso la plancha, ¿vale? Y cuando voy llegando al final, como que me la doblo, la mitad un poquito. Y entonces se me cae como una onda muy suave, pero para atrás, como tirando el gallo para atrás. Y después con los pelitos estos de aquí abajo que tengo, súper cortos, pues hago lo mismo más o menos, me lo plancho. Y después lo que hago es seguir la ondita para atrás. Para que más o menos quede así, y no, digamos, no siempre. Y después con esa parte de aquí, lo que hago es plancharme, no depende, hay veces que fueron planchos, y a veces que también me hago como medio rizillo así. Y además, digamos, los pelillos más cortitos que tengo, como ya sabéis. Y eso. Y si no, lo que hago es hacerme así, un poquito en las puntitas, para que como que le tenga más gracia, así en el peinado, ese que como para atrás. Que no es nada diferente de lo que yo hago. Y bueno, lo primero de todo que yo hago es dividirme el pelo en dos sesiones. Bien, miradme un poquito más por aquí. Y lo que voy haciendo más o menos, a donde yo veo que más o menos se me van a ver los ritos, o cosas así. Por ejemplo, este mechón de aquí, yo solamente me lo voy haciendo por las puntas, pero como me lo habéis pedido, pues eso. Yo cojo el mechón, y lo que hago, mirad, este es el mechón, ¿vale? Pongo la plancha, le doy una vuelta a la plancha, y tiro para abajo. Pero de forma en fin como en diagonal, no sé cómo ni me lo suelo hacer, porque la verdad es que me gusta. Y es como que a mí me quedan los ritos. Y queda un ritmo más o menos así, que como tengo varias capas, pues ahí he ido a los afros. Y lo que yo hago para rematar es hacerlo así. Y ya está. Que es que le doy un ritmo también más definido. Ponerle más temperatura, ten en cuenta que yo estoy haciendo con la plancha 170 grados, y ya pues, mientras más grado, más marca o se te queda. Pero como yo para diario, lo que pienso no hacer es esto. Y no me hago más nada porque lo veo bien, pues eso. Después voy cogiendo otro mechón. También depende del grosor del mechón, ¿no? Pero y hago lo mismo. Lo doblo. Yo voy tirando para abajo. Y te queda un rizito así. Entonces, la verdad me gusta bastante. Este sería más o menos para lo de atrás. Y lo delante, yo lo único que hago es que me cojo más o menos la parte delantera del pelo, digamos. Y me hago un rizito, pero ya casi a la mitad. Cojo el pelo y me lo voy poniendo. Porque la verdad tampoco me gusta ir tan, tan arreglada. Y entonces queda aquí en el oculto. Y no sé, a mí la verdad que me gusta mucho, que es un graciote, que es como muy natural, no tan, tan marcado. Y por eso. Y por eso. Y cuando nos vamos a hacer los mechones para el otro lado, no le podemos dar la misma vuelta. Es decir, en este lado sería para el otro lado, ¿vale? Para que el rizo quede siguiendo el mismo orden o disparejo, digamos. Y lo veis. Y queda, digamos, de la cuida. De la misma forma que el otro. La verdad es que queda súper bien. A mí me gusta muchísimo este tipo de rizo. Y la verdad es que me gusta mucho este tipo de rizo. Cuando tengo disparejo, digamos, el pelo, en el sentido que lo tengo escalado, me lo pongo durante toda la plancha y entonces queda el rizo como más... Un rizo, pero siguiendo la forma de todas las capas. Y no se me queda el rizo así... Si eso digamos, porque por ejemplo, en este sí tengo el pelo más largo, pero en este, a echarme casi más pelo por aquí, no se nota tanto que por aquí que se notan más las capitas. Y quedaría más o menos así, ¿vale? Entonces, a mí la verdad es que me encanta por detrás quedan los rejitos que como ya os he dicho. Y súper sueltecitos. Yo la verdad es que no me he hecho ni laca ni nada, ¿vale? Simplemente es lo que... Como veis, y así me dura todos los días hasta que me lave la cabeza. Y bueno, chicos, como veréis, es súper, súper sencillo de hacer, súper fácil, queda muy bien para diario. A mí la verdad es que me gusta bastante. Y no me voy a enrollar mal, porque he hecho tampoco que tenga gran historia. Solo deciros que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales y que también grabo todos los días vlogs en el canal de LadyR01Vlog, por el que os queréis pasar por allí y demás. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el próximo. ¡Un besito a todos! ¡Adiós!